El Movimiento Patria y Soberanía, aquí en San Francisco de Macorís, realizó una rueda de prensa donde plantó su posición con relación al Pacto Mundial de Seguridad Migratoria, que motiva a la Organización de las Naciones Unidas. Rechacemos el Pacto de Maras Internacional Migratorio, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la cual es un engendro de los países capitalistas e imperialistas, quienes como buitres están conminando a todos los países del hemisferio a la firma del denominado Pacto para regular, entre comillas, y organizar la migración, para lo cual tienen una sección pautada en Marruecos los días 10 y 11 de diciembre del presente año 2018. Dicho pacto constituye una guillotina en contra de la soberanía, la autodeterminación e independencia de los países, más en el caso concreto de nuestro país, República Dominicana, donde dicha conquista es cuestionable. Además, tenemos una frontera insegura por culpa de la actitud entreguista de Nadine Medina y su gobierno peledeísta, por lo que somos víctimas de constantes invasiones de haitianos que no reconocen y nunca han reconocido la existencia del Estado Dominicano, conteniendo todo tipo de agresiones o cometiendo todo tipo de agresiones a nuestros derechos soberanos. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.